No hay nada como un corte de pelo nuevo, te sientes maravilloso. En Saba Beauty y Barbero Salón, toda la familia están bienvenidos. Con descuentos especiales. Saba Beauty y Barber Salón, está ubicado en el 6151 Misión Boulevard de la ciudad de Riverside. Toda la familia están bienvenidos, aquí los esperamos.